Anda, visto que el último vídeo ha recibido bastante apoyo. Espera, notificación de YouTube Studio. A ver qué dice. Tu vídeo de Perú, la burla de la TAM, ha infringido las normas de la comunidad y por eso te lo hemos retirado. ¿Pero qué clase de broma de mal gusto es esta? Pues bueno, tocará apelar. Efectivamente, gente, el último vídeo me lo han terminado retirando de YouTube. Así que tocará ser más family friendly. No es porque quiera, es porque me obligan. Saludos a los miembros del canal. A Contebasalaska, YouTube 059. A Máximo 146. A Javi Bolt, a Chavito Contribals, a Mimi, a Nuria, a Santi, al Reino de Nuevo México, a Trenes del Más Allá, a Adam, a Magda Guazín y a Juan SFG. Muchos os preguntaréis por qué los españoles le tienen ese cierto rencor hacia los franceses y a Francia en general. Recordemos que históricamente Francia y España han sido países rivales y han estado batallando durante varios siglos. Aunque bueno, actualmente son aliados por el tema de la OTAN y la Unión Europea. Aunque bueno, eso no quita que haya cierta rivalidad entre la población local. Francia y España son países cuyos idiomas oficiales derivan del latín. Aparte del español y el francés está el catalán, el occitano o el gallego. Menos el euskera que viene de la antigua tartaria. Así que efectivamente, duela a quien le duela, Francia y España son países hermanos. Uno de los motivos de por qué los franceses no son muy bien vistos en España es porque según muchos españoles los franceses son muy narcisistas. Pues si os preguntáis es alguien que se cree moralmente superior a los demás. Y en cierta forma lo que dicen es verdad. A ver, me explico. La cosa es que Francia es un país demasiado centralizado. Y su zona más rica por muchísimo es París. Y ahí entramos en el siguiente punto. Se creen bastante mejores que el resto. La gente de París, o mejor dicho, los parisinos, se creen superiores al resto de franceses. Y tampoco es que los parisinos tengan muy buena imagen en el resto de Francia, por lo antes mencionado. Evidentemente no todos los parisinos ni mucho menos todos los franceses son así. No caigamos en los estereotipos, chavales. En las últimas semanas están habiendo muchas protestas por parte de agricultores en toda Europa. Pero todo esto inició en Francia. Y estos últimos días, tanto en YouTube como en TikTok, hay muchos vídeos de agricultores franceses boicoteando productos españoles. Y eso obviamente a los agricultores españoles no les sienta bien. Pero bueno, esto no es la primera vez que pasa, ni mucho menos será la última. Me estoy yendo por las ramas, pero yo creo que este dato era más que necesario. Y la teoría más acertada de por qué los españoles tienen ese cierto rencor hacia Francia y a los franceses es por el tema de las guerras napoleónicas, hace aproximadamente 210 años. Pues bueno, en esa época supuestamente Francia y España eran aliados. Entonces Francia hizo una de las mejores estrategias de todos los tiempos. Pidió a España por si las tropas francesas pudieran pasar por territorio español para poder invadir Portugal. Lo cual España accedió. Entonces cuando las tropas francesas estaban en mitad del territorio español, Napoleón decidió invadir España. Lo cual la jugada le salió de maravilla, ya que los españoles para nada se esperaban tal traición. Napoleón será un desgraciado y lo que tú quieras. Pero como estratega ha sido sublime. ¿Pero de qué vas, payaso? Me has traicionado por la cara. Soy moro. Pero mira que eres un pringao, nunca confíes en tu padre. Encima se cree sigma y todo. Tampoco entremos en muchos detalles sobre las guerras napoleónicas porque podríamos hacer un vídeo aparte. Pero bueno, a causa de esto España quedó muy debilitada. Entonces en América, donde los movimientos independentistas eran muy grandes, viendo que España estaba debilitada, aprovecharon para independizarse. Y efectivamente es lo que pasó. Todos los territorios americanos, exceptuando Cuba y Puerto Rico, terminaron independizándose de España. Y bueno, y por eso viene lo de por culpa de Francia el imperio español se fue a la mierda. Entonces hay dos clases de personas que odian a los franceses o a Francia en general. Los que según dicen que los franceses son narcisistas. Y los que dicen que por culpa de Francia empezó la decadencia del imperio español. Lo cual es verdad. O lo más seguro que las dos cosas. Seguro que si eres español y estás viendo este vídeo, tendrás a más de un familiar que no le gusta absolutamente nada a Francia. Y si le preguntas el motivo es por lo que he dicho antes. Yo en lo personal no tengo nada en contra de Francia. Y otros que estén viendo este vídeo pensarán que Francia es lo peor del mundo. Pero bueno, para gustos colores. Iba a decir algo relacionado con los memes, pero mejor me lo guardo, no me quiero comer un segundo strike. Pero bueno, aquí dejaremos el vídeo ya que no hay nada más que explicar. Una explicación bastante breve. Si quieres más vídeos así y que no me los tienen, claro. Un like y una suscripción, obviamente. Y un comentario sugiriendo algún tema del que podría hablar en un futuro. Tienes mi Instagram, mi TikTok y mi servidor de Discord en la descripción del vídeo. Así que yo soy Mikeleitor y nos vemos pronto.